La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder, dame tu corazón, Señor. Déjame ver el cuerpo, dame tu corazón, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu vida para vivir. Dame tu vida para vivir, dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti, dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos, dame tu aliento, tus pensamientos, 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 tus pensamientos Gracias por ver el video.